Minna-san, konnichiwa. En el vídeo de hoy vamos a ver cosas súper interesantes sobre el mapa de Japón, sobre la geografía de Japón y sobre cómo es el país en general. En muchos vídeos, sobre todo en internet, en YouTube, en blogs, se habla mucho de cultura japonesa, se habla de tradiciones, se habla de anime, manga, películas, pero no se suele ver tanto la parte, bueno, pues del país en general. Cuáles son las ciudades más grandes, cómo es el mapa, dónde vive la gente, cuándo llueve, cuándo no llueve... Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. En este vídeo vamos a ver Japón a nivel un poco más técnico, vamos a ver, bueno, pues dónde son... O sea, cuáles son las prefecturas de Japón, cuáles son los dialectos de Japón, dónde está la gente, dónde no hay gente, dónde llueve, cuál es la temperatura de algunas de las zonas de Japón... Cosas que os van a venir muy bien para entender de verdad cómo es el país en profundidad. Si no nos conocéis, me presento. Soy Jesús de YoTeFormo y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre Japón, sobre cultura japonesa, sobre japonés, sobre todo lo que podéis utilizar para aprender japonés y conocer mejor cómo funciona Japón. Y ahora sí, empezamos. Bien, como decíamos en la intro, vamos a ver rápidamente algunas cosas curiosas y cosas que os van a venir muy bien para que entendáis cómo se distribuye lo que es el mapa de Japón, las ciudades japonesas, las prefecturas, la gente, la población y algunas cosas interesantes sobre geografía. A modo de resumen, para que podáis entender rápidamente lo que vamos a ver durante el resto del vídeo, os quiero decir que Japón, para los que no lo sepáis, es un archipiélago que además tiene un espacio bastante reducido a nivel de superficie. Está formado por cuatro grandes islas, aunque Japón obviamente no son cuatro islas, son muchísimas más, pero ahora, como veremos un poquito más adelante, veréis que en Japón hay cuatro grandes islas y hay otras islas más pequeñas, lo vamos a dejar ahí. Japón se caracteriza por una geografía súper complicada, tiene mucha complejidad geográfica y es un terreno muy montañoso, hay cadenas montañosas, hay volcanes, hay grandes montañas y además tiene un clima muy peculiar. El clima de Japón, veremos al final del vídeo datos un poquito más concretos sobre el clima de Japón, pero como veréis, es un clima predominantemente templado, aunque en el sur tiene un clima subtropical y en el norte, en la zona de Hokkaido, es un clima subártico. Por lo tanto, dependiendo, como es un país que está muy alargado hacia el este y hacia el norte, dependiendo de la zona en la que estemos, el clima varía de forma un poco brusca, ¿vale? Algo que me llamó la atención también mientras recopilaba todos los datos es que Japón tiene muchos bosques. Yo sabía que tenía bosque, pero no sabía que tenía tanto. Más de dos tercios, o alrededor de dos tercios de la superficie de Japón son bosques, ¿vale? Alrededor del 66% de Japón es bosque, hay muchos árboles, ¿vale? Y lo que más caracteriza a Japón, quizás ya todos lo sabréis, es que tiene un medio natural hostil y violento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchos riesgos naturales, ¿vale? Sobre todo los famosos tsunamis que, bueno, pues han atacado algunas ciudades, incluso ocasionando, bueno, pues todo el tema de la central nuclear que hubo hace unos años, etc. Japón también se caracteriza, porque Japón, como veis, lo tiene todo en contra, parece a nivel geográfico, tiene una limitación de recursos minerales energéticos bastante fuerte, ¿vale? Es dependiente energéticamente de otros países e importa mucho petróleo, ¿vale? Entonces, Japón como tal, a nivel natural, no tiene recursos minerales ni recursos energéticos suficientes para ser independiente energéticamente, ¿vale? Siempre tiene que importar. Y además, como veremos también en una de las diapositivas del final del vídeo, hay una gran concentración demográfica en Japón. Es decir, no toda la población se reparte de forma uniforme. Mucha población se concentra en puntos muy concretos de la geografía de Japón, ¿vale? Está lo que se llama la megalópolis japonesa. Si alguna vez habéis estado en Tokio, ¿lo entenderéis? ¿A qué se refiere? Si habéis cogido alguna vez el tren de Tokio por la mañana, ya entenderéis lo que es la megalópolis japonesa. Y hay un desequilibrio regional muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay zonas, muchas, pero muchas zonas, como veremos al final, hay una superficie muy grande que está bastante despoblada y hay zonas muy concretas, como por ejemplo Tokio, con mucha, pero que mucha, mucha población, ¿vale? Los que no sepáis dónde está Japón, para que os ubiquéis, Japón está aquí, ¿vale? En la flecha gigante. Y alrededor de Japón, pues lo único que hay es agua, ¿vale? Como hemos dicho, es un archipiélago. Japón, bueno, pues está formado por muchísimas islas y no es solamente esto de aquí que veis, sino que luego, bueno, pues hay islitas por aquí pequeñas, un montón. Y como veis, bueno, pues está rodeado del mar de Japón, ¿vale? Aquí tenemos el mar de China Oriental, aquí tenemos el océano, ¿vale? Y al final, bueno, pues es todo agua. Entonces, ¿qué nos encontramos en Japón? Que hay un, es un archipiélago que ya de por sí dificulta bastante las cosas, que además tiene muchísimas montañas y mucho bosque, es decir, geográficamente es complejo, que además tiene un montón de desastres naturales, un clima, bueno, no solo el clima, sino que hay ciertos, como hemos visto antes, riesgos naturales y que además está todo lleno de cordilleras, que no tiene, o sea, que es una superficie que no tiene recursos naturales, como por ejemplo petróleo, que, bueno, pues podría hacer que tuviese independencia energética. Es decir, estamos rodeados de agua, está todo lleno de montañas, hay volcanes, hay tsunamis y no hay recursos como metales, minerales, etcétera. Entonces, para ponernos un poco en situación de dónde estamos. Para que entendáis también un poco cómo se forma Japón a nivel, o sea, ya a nivel geográfico, ¿vale? No a nivel administrativo. Japón está formado por cuatro grandes islas, que es lo que decíamos antes, y por muchas otras pequeñas islas que no vamos a mencionar porque son muchas, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí en el norte tenemos la isla de Hokkaido, ¿vale? Esta quizás sí que os suena porque la prefectura se llama igual, Hokkaido. Aquí tenemos toda esta isla de Honshu que, si habéis ido a Japón alguna vez, seguramente es la isla en la que habréis estado porque aquí está Tokio. Bueno, hay muchas ciudades importantes, lo veremos ahora en un ratito. Y luego están aquí abajo dos islas que son Shikoku y Kyushu, ¿vale? Entonces, básicamente, para que os quedéis con cómo es Japón, ¿vale? Tenemos cuatro grandes islas, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, ¿vale? Fijaos que, para los que no lo sepáis porque es que Japón administrativamente es difícil. Ahora vais a ver por qué. Japón se divide en prefecturas, ¿vale? He estado investigándolo porque para encontrar un símil aquí en España de algo equivalente porque no es exactamente lo mismo, cada prefectura vamos a imaginar que es una provincia, ¿vale? No sé, no tengo ni idea de cómo se organiza el resto de países, es decir, los que seáis de México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, todos los países que no son España, que también nos veis en el canal. Imagino que cada uno pues tendréis vuestras formas de administrar el territorio. En España se hace a través de comunidades autónomas y provincias. Entonces, cada una de estas prefecturas es como si fuese una provincia, más o menos, ¿vale? Y son 47, que en este caso se llaman jurisdicciones territoriales, que son conocidas como prefecturas. En japonés, Ken, ¿vale? El kanji de Ken. Estas 47 jurisdicciones territoriales que son prefecturas se subdividen en 43 prefecturas rurales, es decir, casi todas, que se llaman Ken. Es decir, estas 43 llevan el kanji de Ken, lo veremos ahora. Luego hay dos prefecturas urbanas, ¿vale? Que son fu, ya no son ken, y son Osaka y Kyoto, ¿vale? Osaka-fu, Kyoto-fu. Hay una provincia, ¿por qué se llama provincia? No lo sé. Es decir, esto de aquí no es una provincia española, ¿vale? Es decir, es una provincia pues porque la han llamado así los que han traducido el do, ¿vale? Que es Hokkaido. Si os fijáis aquí, que es esta de aquí, Hokkaido, este es el kanji de norte, este es el de mar y este es el de camino. Este do es como camino, ¿vale? Entonces es como si dijésemos que hay un camino, ¿vale? Hay 43 prefecturas rurales, hay dos prefecturas urbanas que se llaman fu, que es otro kanji. Hay una prefectura que es una provincia o camino, ¿vale? Lo que pasa es que llamar a esto camino me parece un poco raro, ¿no? Que es un do. Y luego hay un distrito metropolitano que es un to. Tokyo-to, ¿vale? Es decir, si lo buscáis en Google Maps vais a ver que Tokyo lleva un guión y pone luego to. Es Tokyo-to. Osaka-fu, Kyoto-fu, Hokkaido, Tokyo-to y luego el resto son ken. Todas son ken, ¿vale? Entonces todas estas de aquí, si no me equivoco, son ken, ¿vale? Es que esto es complejo. Esta división de aquí, esto de división en to, en do, en en fu, en ken, se llama todo fuken, ¿vale? Básicamente porque este de aquí es el kanji de to, ¿vale? De capital, el de Tokyo-to. Este kanji de aquí es el de do, el de camino, el de Hokkaido. Este de aquí es el de fu, el de Osaka-fu y el de Kyoto-fu. Y este de aquí es el de ken, que son todas estas, ¿vale? ¿Por qué se llama todo fuken? ¿Por qué se llama así esta división territorial? Pues porque si os fijáis, pues agrupa esta palabra todas las posibles divisiones del territorio. El to, el do, el fu y el ken, ¿vale? Esto se estableció en el 1871, en la era Meiji. Y desde entonces Japón se ha administrado así. Imagino que a nivel interno habrá habido modificaciones, pero esta división que estáis viendo aquí se estableció en el 1871, en Meiji, ¿vale? Estas prefecturas se subdividen, es decir, esto no queda aquí, ¿vale? Cada prefectura, cada ken, y en el caso de que no sean los ken, pues el do, el fu, el to, ¿vale? Se subdividen en shis, en machis, en murad y en gun, ¿vale? Shi en singular, ¿vale? Que lo he dicho en plural porque estoy hablando en español. En el shi, machi, murad, gun. Y luego hay más, ¿vale? Luego los shi, que son las ciudades, se subdividen también en barrios, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle porque es complejo. Básicamente, que sepáis que las ciudades en japonés llevan este kanji, las ciudades grandes, que son shi y significa ciudad. Los pueblos grandes, ciudades pequeñas, llevan el kanji de machi, ¿vale? Que es este de aquí. Los pueblos pequeños, o sea, lo que llamaríamos en España un pueblo, en plan mil habitantes, ¿vale? El pueblo este que está en la montaña, es un mura, ¿vale? Y luego también hay distritos que son pequeños que se llaman gun, ¿vale? Para que veáis, esto de mayor que, básicamente es pues que el shi es más grande que el machi, que es más grande que el mura, que es más grande que el gun, ¿vale? Estos kanjis os los tenéis que estudiar, ¿vale? Para el no ken, de hecho, entran siempre. Vamos a ver también algunas ciudades importantes de Japón, porque también lo que quiero en este vídeo no es que nos aprendamos todo esto de memoria, que no tiene mucho sentido, porque si no vivimos en Japón tampoco necesitamos saber dónde está cada prefectura y todas las ciudades, pero hay determinadas ciudades que son importantes, que son grandes y que creo que os puede venir bien saber dónde están. Entonces, las diez ciudades de las más importantes de Japón son Sapporo, que quizás la conocéis, es una de las ciudades más importantes de Hokkaido, ¿vale? Luego nos vamos por aquí debajo a Sendai, Tokio, que es la capital, Yokohama, Osaka, que esto ya es Kansai, Oita, Nagasaki, Hiroshima, Kobe, Kyoto y Nagoya, ¿vale? Entonces, estas ciudades son diez de las ciudades más importantes de Japón y sí que está bien que al menos sepáis reconocerlas en el mapa, dónde están, más o menos, para que os ubiquéis un poco a nivel de, oye, si me voy a ir a hacer un viaje a Japón, pues no simplemente saber dónde está Tokio, sino que también, o Kioto, que son las ciudades más turísticas, sino, oye, pues dónde está Nagasaki o dónde está Sapporo o dónde está Kobe, ¿vale? Que son ciudades también súper importantes. Si os gusta el tema de los dialectos, esto no lo vamos a tratar mucho, porque además ya sabéis que yo no soy el que enseña japonés en el canal, es Laura, ponedlo en un comentario porque esto da para vídeos, vídeos, o sea, una serie incluso de vídeos, da para mucho, porque el tema de los dialectos en Japón es complejo, ¿vale? ¿Qué significa que haya dialectos en Japón? Os he recopilado grupos de dialectos por zonas, es decir, esto no es un solo dialecto, por ejemplo, Kansai-ben, esta amarilla de aquí es la zona de Kansai, ¿vale? Que aquí es donde está, pues, Osaka, Kioto, no significa que todos hablen Kansai-ben, ¿vale? Son grupos de dialectos, es decir, en Kansai está el grupo Kansai-ben, ben significa dialecto, para los que no lo sepáis, y dentro de Kansai pues estará el Osaka-ben, el Kioto-ben y así con todos, ¿vale? Con todos los que haya. Entonces, básicamente que sepáis que en Japón se habla un solo idioma, se habla japonés, se habla japonés estándar, ¿vale? Y todos en el colegio estudian ese japonés y todos saben ese japonés y es el que hay que estudiar, es el que hay que aprender, es decir, si vais a Hokkaido o si vais a, yo que sé, a Kansai, vais a hablar el mismo japonés y os van a entender en todos los sitios, pero tienen dialectos. ¿Qué es la diferencia entre un idioma y un dialecto? Pues a ver, por ejemplo, en España, en todo el territorio podemos hablar en español, pero cada zona tiene algunos dialectos, por ejemplo en Andalucía, pues la gente habla con dialecto andaluz, ¿vale? No confundir con idiomas, que no tiene nada que ver. Si, por ejemplo, nos vamos a Latinoamérica, en Latinoamérica, en muchos de los países, no en todos, pero en muchos se habla castellano. Bueno, pues no es lo mismo, obviamente, ya lo sabéis, el castellano de Argentina que el de Perú, que el de España. Estos son dialectos, todos más o menos nos vamos a entender, pero sí que hay palabras, estructuras que cambien, ¿vale? Básicamente, que sepáis que en Hokkaido, bueno, pues hay un grupo de dialectos que es el Hokkaido-ben. Aquí tenemos el To-Hoku-ben, Kan-To-ben. Como veis, los grupos dialectales se van agrupando por zonas geográficas, ¿vale? Si esta es la zona de Kansai, puede ser Kansai-ben, ¿vale? Hokuriku-ben, Chugoku-ben, Shikoku-ben. ¿Por qué es Shikoku-ben? Porque es la isla de Shikoku, tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los grupos de dialectos más importantes. Ya os digo, si os interesa que recopilemos algo de información, porque esto es complejo y da para mucho, de los dialectos más importantes, de dónde se hablan, cuáles son y algunas diferencias, porque sí que hay palabras o estructuras que cambian bastante, o incluso partículas que cambian de una zona a otra, ponedlo en los comentarios y lo vemos en otro vídeo, ¿vale? Vamos a ver también, me voy a poner un poco más por aquí, para que lo veáis. ¿Dónde vive la gente en Japón? Porque esto, como os he dicho antes al principio del vídeo, Japón también se caracteriza por la megalópolis japonesa y por el desequilibrio que hay entre la población que vive en zonas más rurales con las zonas más, las grandes ciudades, ¿no? Las urbes. Entonces, fijaos que, bueno, esto es un mapa que está hecho con datos de 2010, ¿vale? Este no lo hemos hecho nosotros. Y fijaos que esto os muestra la densidad de población, es decir, cuánta gente hay por kilómetro cuadrado en Japón. Fijaos que a más color, más gente, ¿vale? Entonces, si estamos en gris, no hay nadie prácticamente, ¿vale? Y si estamos aquí en el rojo oscuro este, está todo lleno de gente, ¿vale? Entonces, fijaos como en Hokkaido, quitando pues la zona de Sapporo y las ciudades más grandes, prácticamente está despoblado, ¿vale? Hay muy poca gente. Imagino que también por estas zonas habrá más naturaleza, bosque, montañas, de todo, ¿vale? Pero hay mucha despoblación, ¿vale? O sea, muy poca densidad de población. Según vamos bajando, toda esta zona que, por aquí si no me equivoco está Omori, va siendo una zona que, bueno, poco a poco está siendo más poblada. Aquí, en esto que veis amarillo, ya estaríamos entre 100-200 habitantes por kilómetro cuadrado. Por aquí tenemos también toda esta zona que hay bastante poca densidad de población y según nos vamos acercando toda esta zona, ya empieza a haber gente, ¿vale? Entonces, fijaos como toda esta parte de abajo, ¿vale? Esto de aquí, está súper poblado, es decir, aquí, en estas zonas de aquí, hay más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 1.000, más de 1.000. La media de España, que esto ya lo dije en el otro vídeo, si no os habéis visto el vídeo de cifras de Japón, que hicimos hace ya tiempo, os lo dejamos por aquí arriba o por aquí, no sé dónde va a salir, pero por aquí arriba, donde os explicamos más datos interesantes de Japón. Para que os hagáis una idea, la densidad de población de España es de alrededor de 80 personas por kilómetro cuadrado, 80. Aquí estamos hablando de más de 1.000 y cuando dice más pueden ser 1.000, 1.200 o 2.000, ¿vale? No sé cuánto hay aquí exactamente, no lo he mirado, pero en Tokio yo he estado y había mucha gente, entonces ya os digo yo que estas zonas de aquí están muy pobladas. Y luego por aquí debajo vuelve a estar un pelín más despoblado, ¿vale? O sea, no despoblado como tal, sino que hay menos densidad de población. Luego hay islas pequeñas, hay un montón de islas, por ejemplo aquí tenemos estas islas de aquí, que también hay bastante densidad de población en, bueno, pues estas islitas de por aquí, pero hay otras que están más despobladas, ¿vale? Hay un montón de islas en Japón y obviamente hay muchas en las que hay poca población, ¿vale? ¿Cómo es el clima de Japón? Os he hecho, bueno, esto no lo he hecho yo, obviamente ya lo veis. Os he recopilado, esto sí lo he tenido que sacar de un libro que tenía Laura de la universidad, para que sepáis, aquellos que queráis viajar a Japón, cuando llueve y cuando no, que esto es muy importante, ¿vale? Porque para los que no lo sepáis, en Japón están las épocas de lluvias, ¿vale? Hay unas épocas en las que llueve mucho y, bueno, pues sobre todo es en verano, ¿vale? Esto está en blanco y negro, no lo he podido sacar en color, pero como veis, toda esta zona de aquí, que es el centro, es decir, donde vais a ir de vacaciones, si es que vais a Japón, seguramente iréis por aquí, porque por aquí tendréis toda la zona de Tokio, Osaka, Kioto, todo esto, lo tendréis por estas zonas de aquí, ¿vale? En verano estamos hablando de que hay más de 1500 milímetros de precipitaciones, que es un montón, ¿vale? En verano llueve mucho, ¿vale? Entonces, ahora os he sacado algunos climogramas incluso de zonas concretas de Japón, para que lo veáis, y os lo he comparado incluso con algunas de España. Los que no sois de España, no sé si en cada país ya, pues, no sé cuánto llueve, cuánto no, pero para que al menos podáis comparar un poco con la zona de por aquí, ¿vale? Fijaos que cambia muchísimo el verano al invierno, que es este mapa de aquí. Esto de aquí es el invierno y fijaos como en toda esta zona de por aquí, que en verano llueve un montón, en invierno llueve bastante menos, ¿vale? Fijaos que el esto que es Hokkaido también llueve bastante menos que en el centro, así que si queréis ir a Japón en verano, Hokkaido tiene muy buena pinta, es más fresquito, llueve menos, yo me lo pensaría, ¿vale? Entonces fijaos que llueve menos en verano en la parte oeste y llueve más en verano en la parte oeste, y en invierno es al revés, ¿vale? Entonces simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Estos son algunos climogramas de ciudades de Japón. Os lo explico para los que no entendáis estos gráficos. ¿Qué es un climograma? Es un gráfico que te dice cuánto llueve y cuánto hace de calor o de frío, básicamente. Entonces, fijaos que os he sacado climas de Tokio, de Sapporo, que está en Hokkaido, de Nagasaki y de Naha, que está en Okinawa, ¿vale? Mucho más al sur. Esto está abajo, ¿vale? Está abajo de, bueno, abajo del todo lo que es el archipiélago que hemos estado viendo antes, y esto de aquí está en Okinawa, que es un grupito de islas muy chulo. Entonces, fijaos que en Tokio, ¿vale? En verano hace muchísimo calor comparado con el invierno, aunque nunca llegamos a la cifra de bajo cero. Este gráfico, o sea, este eje de aquí, de la izquierda, es la temperatura, lo que está en rojo, ¿vale? Y esto que está en azul es la lluvia, en milímetros. Entonces, fijaos que es una zona en la que llueve mucho en general. Ahora lo vamos a comparar con España para que lo veáis. Pero cuando más llueve, son estos meses de aquí, estos son los meses, ¿vale? Junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, si vais a ir a Tokio en verano, ojo, llevas un paraguas, ¿vale? Porque llueve bastante. Y además, hace mucho calor. Es decir, hace alrededor de 30 grados constantemente, pero 30 grados con humedad. No es 30 grados normales. 30 grados que son la muerte, ¿vale? Son 30 grados infernales. Fijaos si lo comparamos con Sapporo, que está en Hokkaido, arriba del todo, vamos a ver que, aunque el gráfico se parezca, no tiene nada que ver, ¿vale? Es decir, es como si cogemos la temperatura de Tokio, perdón, y la bajamos así, para abajo, ¿vale? Fijaos que el gráfico se parece bastante, pero la temperatura máxima que se alcanza en todo el año en Sapporo son 20 grados. En Tokio estamos alrededor de los 27. La mínima de Sapporo está alrededor de menos 7 grados, mientras que la de Tokio son unos 4. Es decir, en invierno en Sapporo hace frío, ¿vale? Fijaos que también llueve bastante, ¿vale? Las lluvias más o menos son iguales. Entonces, por ejemplo, en junio o en julio, vamos a coger un mes de verano como referencia, julio, en Tokio llueve alrededor de 150 milímetros, mientras que en Sapporo en julio llueve lo mismo, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que hace 18 grados y en Tokio 25, 26, 27, ¿vale? Está bastante más calor. Si nos vamos a Nagasaki, fijaos que llueve un montón, ¿vale? En junio, por ejemplo, de media alrededor de 420 milímetros. Es decir, aproximadamente, no, más. Más del doble que en Tokio, ¿vale? Ojo, si vais a Nagasaki en verano, llevaos además del paraguas, las botas de agua y el chubasquero, ¿vale? El calor es más o menos el mismo, encima hace calor también. Me está quitando las ganas de ir en verano a Japón, ¿vale? Porque hace mucha humedad y mucho calor. Y fijaos lo que hace en Okinawa. Os he cogido esta porque me parece que era la ciudad más grande de Okinawa, si no me equivoco. Fijaos que el clima de Okinawa, ¿vale? Es bastante similar todo el año. Es decir, alrededor de 18 grados mínimo en invierno y alrededor de 28 grados máximo en verano. Si no me equivoco, esto, los que seáis de por aquí nos lo podéis confirmar, se parece bastante a las canarias en España. Si hay algún canario viendo el vídeo, que nos ponga un comentario y que nos lo confirme. Pero, básicamente, llueve más o menos igual o incluso... Bueno, en verano, fijaos que en julio baja bastante. En agosto, bueno, pues vuelve a subir un poquito. Pero, como veis, Japón en general es una zona de lluvias, ¿vale? Pero, eso sí, es un clima un poco más suave. Fijaos, para que podamos comparar un poco, os he sacado también el clima de Cádiz, el clima de Madrid y el clima de Barcelona. Para los que no saben de España, Cádiz está abajo a la izquierda, en España, Madrid en el centro y Barcelona arriba a la derecha, ¿vale? Más o menos. Entonces, fijaos que en Cádiz, en verano, bueno, en Cádiz y en casi todos los sitios, no llueve. En España estamos acostumbrados a que no llueva en verano. Entonces, nos gusta ir a la playa, piscina, etcétera. En Tokio, por ejemplo, pues llueve mucho, comparado con España. Fijaos que prácticamente todo esto es sequía, no llueve nada. Las temperaturas son bastante altas, ¿vale? Fijaos en Madrid, por ejemplo, la temperatura de Madrid más o menos es como la de Tokio. Si sois de Madrid, más o menos vais a encontrar la misma temperatura. Lo único que la diferencia de precipitaciones, pues en Tokio, en julio, llueve 150 milímetros. En Madrid, en julio, llueve menos de 10, ¿vale? Para que hagáis un poco la comparación, es decir, más de 15 veces más de lluvia, ¿vale? Si os fijáis en Barcelona, llueve un poquito más, ¿vale? Pero prácticamente tampoco hay muchas precipitaciones y la temperatura, más o menos, es, bueno, es un poquito más suave que la de Madrid. No llega a 25 grados de media, Madrid alrededor de 26. Esto no quita que no haga más de 25, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, estos 25 o, por ejemplo, estos 26 de Tokio, no es que llegue a 26 y ya está. Es la media. Es decir, que durante el día puede haber 35 perfectamente. Lo que pasa es que luego durante la noche se rebaja y la media son esos 25. No os penséis que va a hacer máximo 25 grados, no. Hace mucho calor. En Tokio yo he estado en septiembre y fue un poco infernal, ¿vale? Lo que es el calor. Pero el resto muy bien, ¿vale? Bueno, pues de momento terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre geografía japonesa, sobre cómo se estructura el mapa, la gente, cómo es Japón en general. Si os ha gustado y queréis más vídeos de este tipo, ponedlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.